Fui en de que hagan en la mañana en el momento en el momento en el que nos ha dejado, Fui en de que nos llega a un cambio de como para que nos la pasamos. Vede que nos venga a una promesa, Fui en de que nos venga a un tirón. El último día, cuando nos voy a apoyar en esta ocasión, Logo en de que nos pongo al mundo cuando llego. Los guapo están en la casa. O de qué te trae a todos, O de qué te trae a todos y se les da a todos. O de qué te trae a todos, O de qué te trae a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Facebook. Please like the page for future use and for future reference that you should be notified whenever there is an important streaming coming your way or when we are live. Please make sure and support the little effort that I'm doing by subscribing on YouTube and also by liking the page on Facebook and also by liking the page on Facebook and also buying stars that will keep me going. This is a non-profit, a non-funded, everything is out of my pocket just for the love of you all to bring you this important coverage wherever you are on YouTube. For those who are not on social media, please advise them to go to the HK95.1 YouTube channel, it is live as well. Thank you for those who supported the streaming with stars, thank you all and God bless you. It is the end of the broadcast and may God bless you to the Obamanderu community, may God comfort you, may He wipe all your tears and may He strengthen you to keep you and to save you and to save you so that you can accept what you cannot change. For the burial of Paramount Chief of the Wajerodo people, Advocate Veku Irukoro, I will also try my best to do a live stream again tomorrow. Please, that's why you should subscribe on YouTube without leaving, subscribe and like the page so that you should be notified when we come on board tomorrow live for a final goodbye, a final journey for our Paramount Chief. It is a third year, third month where we have been interrupted by the COVID-19 of our beloved leaders and fathers. And also we send our message of condolences to the children in the United Kingdom and to the Obamanderu community at large. May God, may God give you hope and understanding to accept what you cannot change. Look up to the heaven where our helps come from, our helps come from above, from the creator of the universe. Yes, says the Bible, blessed are those who mourn as they shall be comforted. This poem is the first poem for many years. As I say, I am going to the Meta and the Lady of the United Kingdom and the Ngove A. El Señor, Dios, 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 Dios. Si crees que lo que estoy haciendo es bueno, si crees que lo que estoy haciendo es lo mejor, si crees que suscríbete, dejar un comentario, un comentario positivo, a veces nos guste, nos damos gracias donde es due, comparta la página en tu timeline, diga algo positivo, es necesario y me ayudará a continuar a estar aquí, horas, libre de la iglesia, un pagado, pero haciendo esto por la vida de mi comunidad, leave una revisión en Facebook, muestra tu apreciación, muestra lo que estoy contento de lo que estoy haciendo, solo en el estudio, multi-tasque, intentando servir a todos, igualmente y siendo un hombre de las personas, siendo un pastor sin favor, sin discriminación, pero haciendo esto para mi comunidad. Yo me adiciono que juntos podemos mover las montañas, juntos podemos cambiar muchas cosas, juntos podemos ser lo mejor que queremos ver en el mundo. شكرا, que lo mejor se comos. Y nos dijeron que estamos vindos y nos dijeron que el niño nos dimos. Porque cuando comenzamos, que nos djeron que nos enbanan un niño en ese lugar. ya tu nje con jambi ya tu nje me poma sana Ruth Wiron, Muratima, Maungjilo na kuhithira sana, na kuudra sana na kuubereka sana Udombongu athe hitimo anganda Let us be one keeper Let us keep one another y nos dañe para uno de los demás nos dañe para la verdad nos dañe para la verdad Dios te bendiga Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.